Hola amantes del camping, bienvenidos al canal de Caravanica 2. Soy María y este vídeo es para vosotros amantes del camping. Os voy a enseñar una caravana de gama alta de la marca francesa Sterkeman. Es su nueva gama alta. Su nombre es Alicé Connect 550 LJ. Impresiona, ¿verdad? En estos 6,58 m de caja y 7,80 m contando con la lanza estaremos en un apartamento de lujo de vacaciones. Vais a ir viendo que esta caravana está súper equipada. Apenas podéis ponerle nada extra una vez la tengáis en vuestras manos. Tiene, por ejemplo, salida de gas para hacer barbacoas en el exterior, salida de televisión también, tiene un portón extra ancho de 65 cm, tiene ventana, tiene cortina mosquitera, algo que nunca llevan las caravanas por defecto, que es el escalón eléctrico, además también es bastante ancho, ventanas integradas, el arcón exterior, luz de avance y un montón de cosas que vamos a ir descubriendo. Alucinante, si a mí hay algo que me pirra, es un salón en una caravana. ¿Por qué? Porque ya tienes el salón montado, caben como 4 o 5 personas súper cómodamente y luego tienes las camas montadas detrás, dos camitas gemelas que se convierten en una cama gigante. Para optimizar más el espacio han añadido una mesa libro que hace que entrar y salir del salón eléctrico sea mucho más cómodo. Más cosas, por ejemplo, el mobiliario. A mí me encanta, su estética es asombrosa. La forma de sus armarios, curvilínea, pues destaca mucho porque generalmente los diseños que hacen las fábricas de autocaravanas, camper, caravanas, todo tipo de vehículos, son en forma recta y estos son curvilíneos y le dan un toque al vehículo. Además, los tonos en blanco, en negro y color madera a mí me parece que quedan súper bonitos. El tapizado en color gris también le da un toque y pega perfectamente con el resto del diseño de la caravana y si encima le subamos que tenemos tres impresionantes ventanas desde aquí hasta ahí, ahora veis la otra claraboya panorámica, pues ya hacen que esta caravana sea impresionante. Tiene un ventanal delantero con mosquitera muy grande, tienen el skyroof también con una forma muy vistosa y la claraboya panorámica gigantesca. Cuando os dije que esta caravana tenía de todo es porque lo tiene. Fijaos, lleva un horno a gas ya de serie, muy pocas caravanas lo traen ya de fábrica. Encima encontramos una superficie coarrugada en color blanco y con bastante espacio para trabajar. También tenemos tres fogones con piezo eléctrico, doble tapa de cristal, espacio también para lavar nuestros cacharros, campana extractora también ya de fábrica, la lámina que últimamente vemos en los vídeos que se está poniendo muy de moda para este 2020 para proteger a la pared de salpicaduras y luego limpiarlas también mejor. Y bueno, también algunos añadidos extra que siempre vienen muy bien. Dos armarios altillos y tres cajones aquí debajo con bastante profundidad. Frigo de 140 litros con congelador de 15. Las caravanas suelen tener el XL Freeze debajo de la encimera que también es grande pero no es como este frigo que es más similar al de casa o un frigo más pequeño de 80-90 litros. Así que esto también es un punto a favor de esta super caravana. Recordad, caravana de lujo, entonces no puede faltar el agua caliente y la calefacción. También tenemos un sistema para regularlo. El sistema INIT que suelen tener las autocaravanas para regular y programar la calefacción y el agua caliente. Y también un panel de control para nuestras baterías y nuestras aguas sucias. Aquí también encontramos un soporte para la televisión y esta televisión la podremos ver tanto desde el Salón Heru como desde la habitación. Increíble la suite que tiene esta caravana. Fijaos, tenemos dos camas gemelas convertibles en una gigantesca con estos dos módulos que tengo aquí a mi derecha pero es que sus camas en su forma individual también son muy grandes. Así que si tenéis niños, por ejemplo, podéis dormir los cuatro aquí perfectamente. Tenemos la misma estética de cajones en la zona trasera, luces de lectura, puertos USB aquí para cargar nuestros móviles. Fijaos en los cojines, qué bonitos y qué bien quedan con el resto de la caravana y tenemos soluciones de almacenamiento. Un cajón grande aquí y otro armario perchero aquí. Dividimos la suite con esta puerta que tengo aquí detrás y los baños, como no podía ser menos, son separados. Tenemos la ducha con mamparas semiopacas en color negro que queda muy chulo pues con bastante amplitud y tenemos en este otro lado el espacio del inodoro con un armario con espejo, un espejo de cuerpo entero en la puerta, varias aplicaciones para guardar nuestras cosas, para colgar nuestras toallas, ventana y bueno, el diseño también pues va en conjunto con el resto de la caravana. De fábrica incluyen un aire acondicionado, pero no es un aire acondicionado normal, es el modelo a venta, mucho más potente que el resto. La puerta, además de ser de 65 centímetros, como os comentaba anteriormente, tiene oscurecedor en la ventana, tiene papelera y un cierre de seguridad que nada tiene que envidiar al de las autocaravanas. Mirad. Chicos, muchas gracias por ver nuestros vídeos. Os dejo el botón por aquí si no os habéis suscrito. Por favor, darle a me gusta al vídeo y os dejo enlaces por aquí para que veáis todas nuestras caravanas que además de la marca Sterkman tenemos Adria y tenemos Detlefs. Y si os gusta alguna de estas caravanas enviar un correo a info.caravanica2.es y estaremos encantados de ayudaros. Aparecerán por aquí dos vídeos. Uno para los novatos, para ayudaros a enganchar vuestra caravana al coche y otro de otra caravana. Otro modelo de una caravana Detlefs súper chula. Así que nada chicos, yo os dejo que me quedo aquí en mi caravana Alisee Connect 550 LJ.